¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A día de hoy en el Marketplace han cambiado, a muchos os sorprenderá, muchos estaréis al día, ya sabéis a qué se debe, aquí vemos las de fuego, aquí vemos las de agua, aquí vemos algunas de tierra, etc. Ahora vais a entender todo esto, nos han cambiado todas las plantas y por qué, porque ya se ha hecho la readaptación de la que tanto tiempo nos llevaban hablando, vamos a coger vuestras plantas y las vamos a transformar para que podáis jugar el modo PvE. Ya nos lo dijeron esto en su momento, ¿qué pasa? Que estas plantas, si tú no las mejoras, vas a quedarte con las mismas, es decir, van a ser de fase 1 y aquí nos dejan bien claro que solo las plantas de fase 2 y fase 3 van a poder jugar el PvE. ¿Qué significa eso? Que Plan vs Anded mata tus plantas porque las plantas que en su momento te habían dicho, cómpralas, de por el momento las vas a poder poner a farmear en el modo farm y cuando saquemos ya el juego definitivo vas a poder jugar con ellas, pues me da que no, porque para el modo PvE ya nos dejan aquí bien claro que las plantas que tenemos a día de hoy no sirven para nada y para colmo, como ya os comenté, que según lo que habían comentado parecía todo esto, si vamos a esos anuncios hoy nos dejan claro que no importa para nada la rareza. Las viejas rarezas son completamente cosméticas, vete ahora y cuéntale eso a una persona que se compró un árbol de fuego, que pagó 2.000 dólares, que pagó 3.000 dólares, que pagó 500 cuando bajaba, me es igual, a una persona que decidió apostar por el juego, comprarse la planta rara en vez de la normal, ahora le dices, escucha, ves el color ese que se diferencia tu planta del resto, pues me da absolutamente igual porque te la voy a convertir a fase 1 y no vas a poder utilizarla, planta versus andead está matando tu plasma completamente, porque aunque vas a poder seguir farmeando con ella, que esto me hace bastante gracia, que encima te dicen, vas a poder seguir generando el mismo LE, encima como que te hacen aquí una gracia, el LE, el ratio de LE es prácticamente el mismo y el beneficio no está impactado, sí, a día de hoy el beneficio es muy alto, estando el PVU a 5 centavos de dólar y con las plantas con la misma producción que siempre. Así que nuestras plantas, al no ser que reinvirtamos, al no ser que pasemos por el altar, a día de hoy no van a servir para nada para el PVE si no reinvertimos. Ya os comenté que no podíamos llorar, que iba a hacer falta reinversión, pero esto me parece muy drástico, vete a contárselo a las personas que se han comprado plantas raras, míticas y que hayan apostado por tu juego, que a día de hoy, si quieren jugar, ya no os digo sacar grandes ganancias, si quieren jugar van a tener que volver a reinvertir. Pero bueno, hablando ya del modo Faro 3.3, aquí vemos el modo PVE, evidentemente la batalla no nos deja, si venimos al altar vemos por ejemplo las plantas renovadas, aquí tenemos mis plantas de antes, aquí vemos que dependiendo del tipo que sean nos dan más o menos esencias para luego poder convertirlas y poder evolucionarlas a las siguientes fases, pero una persona que tenga 5 plantas se va a ver obligada a reinvertir, ya que no va a poder quemar parte de ellas para luego mejorar el resto, porque no tendrá suficientes. Y las batallas, ya os digo que evidentemente hasta que no esté el PVE no se puede hacer nada. Respecto al farm, el farm le tenemos como antes, aquí si le damos ayuda, ayudalos al T, podemos ver diferentes novedades, pero nos vienen a hablar lo de siempre. Respecto al Geithering, ahora tenemos el Geithering Premium, que te hace falta una llave, y el Geithering Normal, que suelta pocos objetos, como ya nos comentaron, ahora mismo si quieres otra vez conseguir objetos de calidad, vas a tener que venir aquí e invertir fuerte al Geithering Premium. Aquí vemos también que nos ha cambiado un poquito el formato del inventario, vemos que han cambiado varias cosas, aquí podemos por ejemplo mejorar cualquiera de nuestras habilidades, de pesca, también para conseguir minerales, pero todo esto gastando el E, en el aspecto de la quema, en eso estoy de acuerdo, en eso no puedo decir nada, pero aquí vemos ya al Geithering Premium, bastante carito para entrar, porque nos vale una llave, y ahora vais a ver cuánto vale una llave. Pues entrar al Geithering Premium son nada más y nada menos que 99.999 LE para una llave, casi nada, casi nada la verdad, me parece un coste bastante alto viendo lo que generamos a día de hoy, yo sé que llevo un tiempo jodleando LE, pero bueno, ya sabemos la situación del juego, aquí tenemos la tienda y el marketplace de los objetos, mucha gente estaba esperándolo, CryptoDrey, ¿cuándo van a sacar el marketplace? Nos dijeron 3.3, ¿qué pasa? Que cuando se acercaba el 3.3, ya luego iba a ser solo un marketing game, es decir, todos los objetos que tenemos, ya veremos para qué sirven, pero no podemos venderlos, evidentemente son promesas a largo plazo, promesas, promesas que nunca llegan. Aquí si le damos a Maybar, vemos que aquí tenemos el tema de los Andead, para meterles dentro, aquí por ejemplo los míos ya murieron, así que otra cosa que evidentemente la quema hizo que durara un poco y a día de hoy ya cuando llegue el nuevo modo de juego no les voy a tener, así que como podéis ver todo apunta a lo mismo, reinversión, porque va a ser necesario comprar huevos para tener Andead, reinversión, porque si no pasáis por el altar y tenéis gran cantidad, cantidad de plantas, no vais a poder hacer nada en el PVE, luego en la tienda, reinversión, porque a ver quién tiene el LE suficiente para poder venir y comprar las llaves que también podéis conseguir en el crafting, pero sigue siendo bastante complicado conseguirlas, reinversión, reinversión, reinversión. Las personas que seguís esperando sacar ganancias con lo que tenéis, olvidaros, ya os comenté que el token y según está todo tendréis que reinvertir, que el juego no está para dar recompensas y el juego ha matado nuestras plantas, porque siempre nos prometieron y mucha gente las compró para jugar el PVE, aunque otros muchos, por el farm, hasta que llegara todo esto, han retrasado muchísimo el PVE y cada vez están tardando más y ahora nuestras plantas las deuradean, te obligan a reinvertir y a día de hoy las plantas que tenías están muertas porque no las vas a poder utilizar para el PVE, que va a ser su función principal. Pero eso es lo que hay chicos, quería traer las novedades, ya habéis podido ver un poco el farm 3.3, os recomiendo escribiros aquí abajo, seguirme en Twitter como Crypto Drake, el sorteo este se acaba hoy, os lo dejo a la primera en la descripción y mañana lanzamos por fin el nuevo proyecto, que seguro os va a encantar. Así que poco más gente, una pena que los cambios avancen así, nos vemos en la próxima.